Y quisiera la opinión de Jorge Lanata sobre esto. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Gracias. No, coincido con lo que dice Ángel. Me parece que no es tema. O sea, es muy raro lo que a mí me pasa con nuestro país. Porque a veces salgo cuatro o cinco días y me encuentro con que están discutiendo cosas que son increíbles. La otra vez era lo de los cuadros, ahora es esto. ¿Qué creen? ¿Que los periodistas no se ven con los políticos? O sea, es ridículo. Es tonto que eso sea una noticia. No, lo que pasa es que se hizo un revuelo tremendo con esto. Pero yo creo que sucedió, porque obviamente se encuentra el presidente con muchos comunicadores. Y con figuras inclusive del espectáculo también. Pero lo que llamó la atención fue el revuelo que se generó mediático. ¿Por qué sucedió? En Casa Rosada, en un marco especial, porque había otros funcionarios. Y se le dio otro trato que quizás al resto de la gente que... Mirá, yo por lo que sé, Macri... Bueno, yo he visto a Macri mil veces, como cualquier periodista. Pero Macri recibe a periodistas en off de los diarios por semana, creo que seguro, una vez. O como una vez cada diez días, la gente de los diarios esto lo sabe, porque van. O sea, es que aparte tampoco está mal. A mí parece que nos quemó un poco la cabeza el kirchnerismo con esta pavada de que... Si dos se encuentran, es para hacer un negocio. Así no vivía el kirchnerismo, pero no... Pero me parece que nadie dice que esté... No sé, ¿alguien dice que está mal? Yo no... No, yo supongo que algunos del kirchnerismo van a decir que está... Es la banalización de la política o la farantualización de la política. Pero, perdón, si no se veía a Néstor... Perdón, yo me he visto con Néstor tres veces. Sí. Con Cristina, no, porque no me recibió. No, porque yo no quisiera pedir notas con ella. La diferencia, Jorge, es que no... El marco que se le dio a todo esto, ¿no? O sea, la prensa en la puerta esperando que salga mierda. Y además estaba en la agenda presidencial. Estaba en la agenda presidencial, o sea, en un marco de protocolar... Un acto oficial. Exacto. Esa es la diferencia, que fue un acto oficial. Que fue un acto oficial. Capaz fue un problema del protocolo, capaz exageró el gobierno en eso, ¿no? Eso es lo único diferente, Jorge, a cuando cualquier periodista como nosotros se junta con un ministro, o un funcionario, o un presidente, que acá tuvo todo el carácter de acto oficial. Estaba en la agenda presidencial, había otros ministros, estaba Marcos Peña, Fernando de Andrés... Sí, sí, sí. Eso fue lo que llamó la atención, pero no despertó tampoco mayores críticas. Sí había expectativa con esto, ¿no? Sí, claro, ya habían hablado, ya habían arreglado, Mirta. Los periodistas somos raros en eso, porque inventamos un tema y después nos preguntamos por qué creció. No, bueno, pero Jorge, ¿sabés lo que planteaba? ¿Pero vos te parece que es un invento del periodismo? ¿Vos te parece que los mismos medios inflaron esto? Y sí, no un invento, pero que está inflado, sí, no tengo duda. O sea, a mí qué me cambia, y a la Argentina, ¿qué le cambia que se encuentre Macri con Mirta? O sea, todo bien, ojalá hayan comido tranquilos, ¿qué es eso? También tiene que ver con la importancia de cómo se está editando la opinión de Mirta cada fin de semana cuando hace su programa e invita a funcionarios de gobierno. Todas las semanas se van sentando ministros, Rodríguez Larreta, y Mirta le dice, estoy con ustedes, pero los critica. Yo planteaba que es como una versión desde los medios de comunicación de Elisa Carrió, alguien que sabés que lo apoya, pero también se la dice y editan todo lo que Mirta le critica y tiene peso al otro día y a veces Macri tiene que salir a responder. Obviamente que Carrió tiene otras responsabilidades, porque estuvo en el armado de Cambiemos. Pero Mirta, de alguna manera, esa relación que tiene con Macri de años, también cada fin de semana pone, digamos, como su parte, su visión sobre cómo está el país, y bueno, da la sensación que se llegó a este encuentro después de todo eso. A mí lo que me parece es que en las relaciones con el poder hay cosas que sí hay que tener cuidado, y hay otras cosas que... O sea, que un periodista se vea con un político es lo más normal del planeta. O sea, porque aparte esas son nuestras fuentes. O sea, pero también, digo, aclaro esto porque no es que esto es ahora. Esto era el generkinerismo, era con... Yo me he visto con el Fonsín, me he visto con Menem, y desde el ministro, saludo, ¿viste? No hay nada criticable en eso, digamos, ni de periodistas que apoyen al gobierno, ni de opositores que se reúnan también con el gobierno. No hay nada criticable en eso. Es la relación normal entre el poder y el periodismo, en todo el mundo. Ahora, eso no se critica para nada. Yo creo que el revuelo que se generó, no sé si lo pondría en el marco de una crítica, pero sí que generó que todo el mundo esté hablando de esto, tenía que ver con lo que genera Mirta mediáticamente también, y con cómo se había comunicado este encuentro, ¿no? Sí, también el hecho de encontrarse los pone a los dos en una situación delicada, que es que ahora todos van a mirar de una manera más finita qué diga cada uno, ¿me entendés? Ahora, Jorge, ya hace varios programas que Mirta le está dando con un caño al gobierno por lo que le pasa a la gente, por los aumentos de precios, también habla de la suba de tarifas, habla de los despidos, o sea, las cosas que habla la gente común. ¿No será que Macri la invitó como para suavizar un poco todo esto? Por eso te digo que ahora todos, que de algún modo el encuentro los compromete a los dos, porque también Mirta va a tener que demostrar, le pongo comillas a esto, que eso no influyó en ella, digamos, o que influyó de una manera que no la condiciona, ¿me entendés? También hay mucha gente que sobreactúa a esas relaciones. Hay tipos que de golpe están de acuerdo con el gobierno, pero lo critican como para decir, miren, no estoy con ellos. Y es una situación compleja, ¿no? Porque para mucha gente, hay mucha gente muy permeable a las opiniones del microclima, y el microclima a veces dice cualquier boludez, ¿viste? No es que el microclima tenga ron, porque un tarado en Twitter dice una cosa, de golpe tal se comporta de tal manera o de tal otra, ¿no? Igual un detalle que ocurrió en el corte del programa donde fue el ministro de Trabajo, Triaca, hubo unas palabras de Mirta Siael, off the record en el corte, por eso no viene a cuento decirlas, pero donde Triaca le dice, la tenemos muy en cuenta en todas nuestras charlas. Digo, me parece... No, bueno, eso me parece bien, o sea que, a ver, bueno, mirá, si vamos a hablar de paranoia por los medios, yo nunca vi una paranoia superior a la de los K. Pero a mí no me parece mal para nada que un político tenga en cuenta los medios. El problema es qué hace con ese tener en cuenta. Mirta, ahora, ¿qué caracterizan? Mirta llega a un sector no politizado de la gente. La gente que ve a Mirta es gente que no tiene a lo mejor... Digo, es gente más independiente. Y le importa su opinión, lógico, como le importa la opinión de la gente común, está muy bien. A mí no me parece mal que el gobierno se dé una política con eso. Vos recién decías que, y me pareció muy interesante, por eso quería preguntarte para que sea más profundo, que sí hay que tener ciertos recaudos, ciertos reparos. No, ¿sabes en qué? Muchas veces, Diego, los... Bueno, acá en Estados Unidos se hace mucho. Todo lo que sea invitaciones, regalos, compromisos, etc., se toma muy en serio y no se lo permite a nadie. Mirá, yo me acuerdo en la época de Alfonsín, el corponsal de New York Times allá, no me acuerdo de cómo se llamaba porque hubo muchos, cuando lo invitaban a un viaje en el avión presidencial, el tipo que depositaba en el Banco Nación el importe del pasaje y de la estadía. Claro. O cuando, viste, te invita a comer un político, paga el tipo su parte. O sea, esto parecerá una pavada, pero no lo es, ¿eh? Porque la primera vez, no, pero ya la quinta vez que comiste, vos sentís una obligación con el tipo. Es cierto eso, de guardar esa relación. Y eso a lo mejor te hace tener mayor consideración. Claro. La relación fuente y periodista que debe mantenerse lo más pura posible, digamos. Lo más pura que puedas. Tampoco esta pavada. Yo he escuchado, claro, pero en general no son periodistas, son más opinólogos, ¿no? Pero yo he escuchado opinólogos diciendo, yo no tengo fuentes. Digo, hermano, entonces, ¿habría una paradería? No, claro. O sea, si vos lo lo haces de mirar la realidad y no tener información, pegate un tiro, no sos periodista. Es distinto el caso igual de Mirta, que no es que se nutre de fuentes, digamos, que no puede revelar, sino que en todo caso tiene como comunicadora la posibilidad de ser una líder de opinión, de decir... Totalmente, totalmente. Que llega a la gente que es distinto, por eso, en ese sentido, creo que no era su intención resguardar ese tipo de relación con el presidente, ¿no? Me parece que para ella fue algo destacable, por supuesto, encontrarse como se ha encontrado con otros presidentes. Y también no fue para los medios resaltarlo, evidentemente, porque ha generado tantos revuelos. La semana que terminó, hace algunos días nada más, la semana pasada, Mariana, Marcelo Longobardi, que es el hombre importante de la primera mañana de radio en la Argentina, contó a modo de comentario editorial un encuentro que había tenido con Mauricio Macri y qué tipo de discusiones políticas tuvieron allí. Como repetimos, tienen la mayoría de los comunicadores o periodistas. Pero la diferencia es que esto se hizo... O sea, hay una cantidad de medios... Te digo más, a ver... Por un lado, perdón, Mariana, a mí me parece bien que lo hagan y por otro lado, ojo con esos encuentros, porque también los hace por algo. Acá no es que todo el mundo es sánida o herfanita, digamos. Él tratará de influir, pero está bien que lo haga, porque yo haría lo mismo si fuera presidente. Él tratará de influir con el tipo con el que habla y el tipo con el que habla verá qué hace. Pero, Jorge, a Mirta, conociéndola, no le importa nada. A esta altura de la vida es la número uno, no le importa nada. Y si Macri le dice suavizarme las críticas, Mirta va a seguir hablando del aumento del peso. El viernes pasado dijo Mirta... No creo, te digo, no creo, Mercedes, que Macri le diga suavizarme las críticas. Ya solo con el contexto en el que esa reunión se da, eso está dicho. Claro, es tácita. Igual el viernes pasado Mirta dijo, esperemos que no me quiera callar. Y también es un juego. Es obvio que Mirta va a criticar, porque eso también la pone a ella en un lugar... Si el presidente le llega a decir suavizarme las críticas, el sábado Mirta abre... Claro, es obvio. Lo que pasa es que el carácter estelar de Mirta no la pone en el lugar de todos los periodistas que se han juntado en este tiempo con Macri para tener reuniones en off, que después trascienden o no trascienden, digamos, trascienden en un círculo muy cerrado. Lo de Mirta todo el tiempo pasó a ser un anuncio, desde anoche se sabe. Y bueno... Desde la semana pasada. Pero es que aparte, si por ahí va un periodista que hace gobierno, no se entera a nadie, nadie le llama la atención. Pero llega Mirta, está todo el mundo ahí con la tele. Pero además no fue una reunión, fue un almuerzo, justamente con el paralelismo de que Mirta se dedica a almorzar con sus entrevistados al aire. Sí, claro, una cosa social, obviamente. Sí, está bien. Está muy bien. Gracias, Jorge, por tu opinión. Un beso grande. Chao. Un beso enorme. Besitos. Gracias, Jorge Lanata, que ya se viene pronto con su nuevo periodismo para todos.